En el tanque senador de la quebrada de Guarruz y el hombre hace el reciclaje, reciclando en el tanque senador de la quebrada de Guarruz, en medio de estos zancudos, en medio de estos malos olores, y la comunidad hace su trabajo, como los gallanos hacen su trabajo, comiéndose los animales muertos, la comunidad también hace el reciclaje acá.